¿Para qué me haces llorar? ¿Que no ves cómo te quiero? ¿Para qué me haces sufrir? ¿Que no ves que más no puedo? Yo nunca, nunca había llorado Menos de dolor Y nunca, nunca había tomado Menos por un amor ¿Por qué me haces llorar y te burlas de mí? Si sabes tú muy bien que yo no sé sufrir Yo me voy a emborrachar a no saber de mí Que sepan que hoy tomé y que hoy me emborraché por ti Y con todo el corazón Luis Castañeda ¡Ay, amor! Yo nunca, nunca había llorado Menos de dolor Ni nunca, nunca había tomado Menos por un amor ¿Por qué me haces llorar y te burlas de mí? Si sabes tú muy bien que yo no sé sufrir Si sabes tú muy bien que yo no sé sufrir Yo me voy a emborrachar a no saber de mí Si sabes tú muy bien que sepan que hoy tomé y que hoy me emborraché por ti ¿Por qué me haces llorar y te burlas de mí?